Listo, hoy día lo que vamos a ver es integral definida. ¿Ok? Vamos a ver primero la interpretación geométrica de lo que es la integral definida. Entonces, la integral definida nos va a servir para calcular áreas bajo la curva. El área bajo una determinada curva es la integral de A a B de f de x de x. ¿Qué cosa representa? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta curva, una cierta f de x, y queremos calcular cuál es el área bajo la curva, y a qué nos referimos con eso, el área que está entre el eje x y la curva, que en este caso está marcada con rojo, ¿cuánto mide esta área? Si ustedes se fijan, si nosotros tuviésemos que calcular el área de esto, uno podría visualizarlo como varios rectángulos, ¿no es cierto? Y cuando esos rectangulitos, fíjense ustedes, a ver, voy a escribir un poco encima, encima de este rectángulo, voy a rayarlo un poquito, fíjense, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que calcular esta área, nosotros podríamos decir, ah, bueno, para calcular el área voy a tomar este rectángulo, me quedó pésimo, voy a hacer una línea recta, por ejemplo, podríamos tomar el área de este rectángulo que está acá, después tomar el área de este otro rectángulo, el área de este otro rectángulo, etcétera. Si ustedes observan estos rectangulitos que aparecen acá en la parte superior, sería un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo, si fijan nos van sobrando pedacitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de manera intuitiva, lo que tendríamos que hacer es generar un montón de rectángulos donde el ancho sea cada vez más pequeñito, de forma tal de que estos pedacitos que nos faltan por contemplar dentro del área fuesen lo más pequeños posibles, ¿de acuerdo? En el contexto que no está dentro del programa, y la idea esta es que lo que uno hace para calcular esta área, calcula una sumatoria de todas las áreas de estos rectángulos que se hacen cada vez más pequeños, ¿de acuerdo? Y esta sumatoria, que uno habla de suma de Riemann, en realidad, pero nosotros no la vamos a tocar porque no está dentro del programa del curso, esta suma de todas estas áreas de estos rectángulos se llama suma de Riemann, en realidad es un límite cuando uno tiene infinito de una cierta sumatoria, ¿ya? Pero para efectos prácticos nosotros vamos a considerar que esta área, nos vamos a saltar la suma de Riemann, va a ser igual a la integral de A y B, o sea, ¿entre qué valores de X estamos calculando el área? Entre X igual a A y X igual a B de la función, respecto a la variable X. Y esto que está acá, nos va a dar un valor, ¿ya? Por ejemplo, observen lo siguiente. Si yo les pidiera, por ejemplo, acá, calcular el área de esta parábola entre X igual a menos 1 y 1 de, en el fondo les estoy pidiendo que me calculen esta área más esta otra área. ¿Cómo representaríamos esta área? Esta área va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de la función que es representada por esta gráfica de X cuadrado respecto a la variable X. ¿Cómo se resuelve esta integral? Lo primero que uno hace, uno resuelve la integral ignorando los límites de integración. Entonces, ¿cuánto es la integral de X cuadrado de X? Nosotros sabemos que es X al Q partido por 3, ¿no es cierto? Resolvemos la integral como que fuera una integral indefinida, que es lo que nosotros habíamos visto antes. Y esto lo evaluamos entre X igual a menos 1 y X igual a 1, que son los límites de integración. Para evaluar esto, uno tiene que evaluar esto que está acá, reemplazar la X primero por el valor que aparece arriba, el límite superior, y restarle esta expresión evaluado en el límite inferior. O sea, esto va a ser igual a 1 al Q partido por 3 menos, siempre menos, la evaluación de esto, el límite inferior al Q partido por 3. ¿Se fijan? Reemplazamos este valor de X en la expresión y reemplazamos después este otro valor de X en la expresión y se restan. Entonces nos va a quedar un tercio menos, ¿cuánto es menos 1 elevado a 3? Menos 1, ¿cierto? Partido por 3, o sea, nos va a quedar un tercio más un tercio y esto es igual a dos tercios. ¿Qué significa este? Dos tercios significa que el valor de esta área es igual a dos tercios. ¿De acuerdo? Entonces ese es el sentido de una integral definida, o sea, cuando tiene límites. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunos ejercicios, teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema es importante y nos dice lo siguiente, nos dice que si F es una función continua en un intervalo cerrado a coma B y X pertenece a este intervalo a coma B, entonces la función F grande es derivable en X, esta es otra función F, F grande, fíjense, no es la misma que estamos considerando acá. Entonces existe una F grande derivable en X tal que la derivada de la F grande nos da la F de X pequeña para todo aquí en este intervalo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que la integral entre A y X de F de T de T, esta expresión que está acá que la vamos a representar por F de X, fíjense que esta F grande de X depende del extremo superior de la integral, o sea, esa es la variable. ¿De acuerdo? A ver, aquí hay que hacer la siguiente observación. Miren, si nosotros aquí, en esta expresión, definimos una F grande de la variable X, esta X que está acá, es la variable que aparece en el límite superior de la integral, de forma tal que, por ejemplo, si eligiera cuánto es F de 2, evaluado en 2, va a ser la integral entre A y 2 de una cierta función F chica de T de T. ¿Se fijan? O sea, F de algo es la integral entre una constante A y el algo de F de T de T. A esta F grande se le conocemos como función integral. La F de T, que es esto que aparece en el argumento de la integral, se llama integrando, y T es la variable auxiliar de la integral. F de X es una integral indefinida y la integral está en función de X. Si X vale A, por ejemplo, fíjense acá, si X vale A, va a ser la integral entre A y A de F de T de T. Y vale 0, o sea, la integral cuando el límite inferior es igual al límite superior, siempre es 0. ¿Cuánto sería F de B? Esto que está acá y esto que está acá efectivamente representa, observen, el área bajo la curva de la función F de T entre A y B. ¿Ya? ¿Cómo nosotros usamos esta nueva función? Por ejemplo, para calcular, ¿cómo calculamos la derivada de esta función que aparece acá? Si F de X es la integral de 1 más X cuadrado respecto a la variable X, la F de X va a ser igual a esta integral, por lo tanto, es esta integral que aparece acá. A ver, voy a rayarla un poquito con lápiz para que se entienda el concepto. Miren, si definimos nosotros F de X igual a esto, primero vamos a sacar a que es igual a esto, ¿cierto? Ay, de nuevo rayo feo esto. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos. A partir de acá. Si nosotros tenemos que F de X es igual a la integral de 1 más X al cuadrado respecto de X y nos da F de X por resultado sin desarrollarlo, la derivada de esta función va a ser igual a lo que está dentro del argumento. ¿Ya? Acuérdense que la derivada deshace lo que hace la integral y la integral deshace lo que hace la derivada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si F de X es la integral de 1 más X cuadrado de X al derivar a ambos lados nos va a quedar la derivada de F de X grande va a ser la derivada de esta integral. La derivada de una integral deshace lo que hace la integral por lo tanto nos queda el argumento. Sería esto que está acá. ¿Ya? Esto es en el caso 1. El problema A. ¿Qué pasa en el problema B? Fíjense en el problema B. Si tenemos que F de X es la integral entre 2 y X de 2T respecto de la variable T que va a pasar que va a pasar con con la derivada de esta expresión. Podríamos en este caso por ejemplo desarrollar esto que aparece acá. Primero ¿qué cosa es la integral de 2T respecto de T? Aparte la integral de 2 veces T respecto de la variable T ustedes saben que la constante puede salir para afuera nos queda eso que está ahí ¿no es cierto? Aquí es igual la integral de T respecto de T. Sabemos por fórmula que es T cuadrado partido por 2. Se va este con este y nos queda por resultado T al cuadrado. ¿sí? O sea que la integral de 2T respecto de la variable T es T al cuadrado. Por lo tanto el resultado de la integral indefinida fíjense que todavía no estamos considerando los extremos va a ser igual a T al cuadrado. Como esta integral es definida o sea tiene un límite inferior y un límite superior va a ser T cuadrado y el resultado de la integral indefinida evaluado entre la variable T igual a 2 y T igual a X. Entonces ¿cómo nos quedaría esta expresión? Primero evaluamos el valor de la variable en el límite superior. Cuando T es igual a X nos queda X al cuadrado menos cuando T vale 2 nos queda 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto esto va a ser igual a X al cuadrado menos 4. O sea ¿qué hemos hecho hasta ahora en esta construcción? Hemos visto que F de X es X al cuadrado menos 4. ¿Cuánto sería F' de X? Sería la derivada de esto ¿cierto? ¿Y cuánto es la derivada de X? Perdón de X al cuadrado 2X menos la derivada del 4 que es 0. Por lo tanto F' de X va a ser igual a 2X que es lo que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí hay otros ejercicios más pero nosotros vamos a ir directo a lo que nos interesa que es por ejemplo hay un ejercicio resuelto la regla de Barrow que dejé una tremenda hoja para escribir encima nos dice lo siguiente que si uno tiene que calcular una integral entre ciertos límites tiene que evaluar primero arriba y después evaluar abajo. Vamos a hacer aquí en esta hoja en blanco que dejé vamos a hacer algunos cálculos algunos ejercicios por ejemplo calcular perdón perdón hoy día amanecí súper mala para escribir esa era de otra pésima que determine siempre el límite inferior tiene que ser un número menor que el límite superior de la integral por si acaso entre 1 y 2 de x al cuadrado menos x más 5 respecto a la variable x ¿ya? entonces ¿qué hacemos? no nos preocupamos de estos los extremos de la integral calculamos esta integral de manera común y corriente ¿cierto? sería la integral de x al cuadrado menos la integral de x respecto de x más 5 por la integral de x ¿no es cierto? y copiamos los límites nomás entre 1 y 2 entre 1 y 2 y entre 1 y 2 ¿ok? y esto ¿a qué va a ser igual? ¿cuánto es la integral de x al cuadrado de x? sabemos que es x al cubo partido por 3 ¿cierto? ¿sí? y este resultado que es el resultado de la integral de x al cuadrado de x lo evaluamos entre x igual a 1 y x igual a 2 menos ¿cuál es la integral de x respecto de x? es x al cuadrado medios evaluado entre x igual a 1 y x igual a 2 más 5 por ¿cuánto es la integral de x? x evaluado entre x igual a 1 y x igual a 2 entonces ¿cómo nos va a quedar esto? sería y evaluamos primero siempre se evalúa primero en el límite superior cuando x vale 2 nos queda 2 al cubo partido por 3 menos siempre menos la evaluación cuando x vale 1 o sea sería 1 al cubo partido por 3 esto que está acá corresponde al resultado y al valor bueno es que lo vamos a desarrollar de esta expresión menos lo mismo hacemos acá cuando x vale 2 primero nos va a quedar 2 al cuadrado partido por 2 fíjense que pongo bien paréntesis porque como es menos el resultado de esto menos siempre menos la evaluación cuando x vale 1 sería 1 al cuadrado partido por 2 ¿ya? más 5 por x evaluamos en el x cuando x vale 2 y después cuando x vale 1 entonces esto nos va a quedar igual a 2 por 2 4 8 tercios menos menos 1 tercio menos 4 partido por 2 que es 2 menos 1 medio más 2 menos 1 que es 1 y 1 por 5 que sería 5 o sea aquí nos va a quedar 8 menos 1 sería 7 tercios menos 2 menos 1 medio que sería 3 medios más 5 y esto nos quedaría igual sacado mínimo como un denominador 14 ¿cuánto es eso? 20 23 menos 30 23 menos 30 es menos 27 partido por 6 no me equivoqué eso está mal es menos 30 más 23 nos queda menos 7 ¿cierto? sí por lo tanto el valor de esta integral la integral entre 1 y 2 de x cuadrado menos x más 5 respecto de x menos 7 partido por 6 o sea el teorema de Bohr en el fondo nos dice que tenemos que encontrar para resolver esta integral por ejemplo primero tenemos que encontrar la primitiva o sea que cosa derivada nos da esto que está acá que ya lo hicimos y después reemplazar en x igual a 2 el límite superior menos en x igual a el límite inferior ¿de acuerdo? ¿ya? ¿preguntas hasta acá estimadas? ¿estamos de acuerdo? ya bien ahora les voy a pedir a ustedes que resuelvan este segundo ejercicio la integral entre menos 1 y 3 de la raíz de esta integral ¿a qué sería igual? les voy a dar 5 minutitos para que resuelvan esta ¿ya? manos a la obra ¿lo pudieron hacer estimados? ¿sí? ya revisémoslo juntos ¿ya? ya bueno este ejercicio es la integral indefinida se hace u igual a x más 3 ¿no es cierto? entonces la derivada de u respecto de x va a ser igual a la derivada de x que es 1 más la derivada de 3 que es un 0 entonces la derivada de u va a ser de u por 1 de x por 1 que sería de x entonces nos va a quedar primero vamos a resolver la integral indefinida sería la raíz de u respecto de x que es de u ¿cierto? y esto es lo mismo que la integral de u elevado a 1 medio respecto de u y esto va a ser u elevado a 1 medio más 1 que sería 1 medio más 1 que sería 3 medios partido por 3 medios ¿cierto? o sea esto va a ser igual a 2 tercios por u elevado a 3 medios ¿sí? ¿no te acuerdo? ¿ya? déjenme si me está acabando la batería de las computadoras ya ahora sí y esto que está acá como nosotros habíamos hecho una sustitución simple u es x más 3 ¿no es cierto? entonces nos va a quedar que esto va a ser igual y esto va a ser igual va a ser igual reemplazamos ¿no es cierto? entonces nos queda 2 tercios por u que es x más 3 elevado a 3 medios ¿sí? y lo que es lo mismo 2 tercios por la raíz cuadrada de x más 3 al cubo ¿de acuerdo? esto que está acá sin ponerle la constante al final porque ahora ya no vamos a usar las constantes porque nosotros ahora estamos en el tema de integral definida entonces esto que está acá corresponde a la respuesta de la integral indefinida la raíz la integral de la raíz de x más 3 es esta que está acá o sea porque estamos diciendo que la integral de la raíz de x más 3 de x es igual a esto que está acá ¿ok? entonces una vez que nosotros hemos resuelto la integral indefinida escribimos ese resultado acá va a ser 2 tercios por la raíz de x más 3 es x más 3 ya esto que está acá es la respuesta de la integral indefinida entonces ahora esto hay que evaluarlo entre x igual a menos 1 y x igual a 3 que son nuestros límites de la integral ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos? en esta expresión entera el 2 tercios lo podemos dejar afuera porque es constante pero bueno nos va a quedar 2 tercios por evaluamos primero cuando x vale 3 3 más 3 serían 6 y 6 al cubo son 6 por 6 36 y 36 por 6 nos da 36 por 6 nos da 216 o sea esto va a ser igual a 2 tercios por la raíz cuadrada de 216 menos ahora tomamos esta expresión y evaluamos en x igual a menos 1 2 tercios por la raíz de menos 1 más 3 nos queda 2 positivo y 2 al cubo es 8 ¿cierto? esta expresión que está acá que la voy a llamar asterisco porque voy a seguir por acá en este pedacito de la pizarra ¿podremos simplificarla? ¿hay raíz de 216? ¿raíz exacta? no, no es cierto pero el 216 lo podemos sabemos que es lo mismo que 36 por 6 ahí voy a seguir acá porque la idea es dejar los ejercicios lo más reducido posible va a ser igual a 2 tercios 2 16 es la raíz de 36 por 6 ¿ya? menos 2 tercios por la raíz de 8 que es la raíz de 4 por 2 ¿cierto? nosotros sabemos que la raíz de un producto es el producto de las raíces entonces nos va a quedar la raíz de 36 que es 6 por la raíz de 6 que no la podemos sacar ¿no es cierto? no es exacta menos 2 tercios por raíz de 4 que es 2 por raíz de 2 y acá vemos que se simplifican 3 por 1 3 3 por 2 2 nos queda 2 por 2 sería 4 raíz de 6 aquí no se simplifica nada menos 4 tercios raíz de 2 ¿de acuerdo? y eso estimados corresponde a la respuesta final de esta integral o sea que la integral entre menos 1 y 3 de la raíz de x más 3 respecto de la variable x es igual a este resultado ¿a alguien le dio esta respuesta por esas casualidades de la vida? ¿no hay pronunciación? ¿no hay pronunciamiento? ya continuamos entonces espero que no si hay alguna duda dígame antes de borrar lo que acabo de escribir pregunten al tiro ¿no? ya sigamos entonces bien a ver hay algunas propiedades que tienen estas integrales definidas que las vamos a ver acá por ejemplo si la función el argumento que aparece dentro de la integral es un número una expresión que una función que es mayor que cero en este intervalo sea entre a y b entonces el resultado de esta integral siempre va a ser positiva si la función que es el argumento de la integral en este intervalo es negativo significa que el resultado de este que está acá que ya hemos visto que es un número va a ser un número negativo ¿ya? aquí hay algunos ejemplos resueltos de cálculos de integrales para que ustedes les echen un vistazo y ahora vamos a ver cómo calculamos el área bajo la curva de una de una función cualquiera ¿de acuerdo? por ejemplo en este ejercicio dice hallar el área delimitada por la curva y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x y el eje o x ¿de acuerdo? entonces si ustedes observan en este ejemplo la figura 1 es la que está acá abajo en este ejercicio que aparece acá no se dice entre qué valores de x tenemos que calcular el área ¿de acuerdo? entonces como no está especificado tenemos que hacer un dibujo de la situación ¿ya? entonces esto es importante así que les pido si están distraídos o algo se concentren en lo que vamos a les voy a explicar acá a ver la función la voy a dejar guardadita que es x al cubo menos 6x cuadrado más 8x ¿ya? esto lo vamos a visualizar como área entre dos curvas a pesar de que no hemos visto el área entre dos curvas de manera formal vamos a calcular el área fíjense que estas áreas primero observemos que en esta gráfica las áreas son similares ¿cierto? son idénticas con la única diferencia que uno está bajo el eje x entonces siempre que uno va a calcular un área por ejemplo vamos a observar lo ideal es observar la gráfica de esta de esta expresión ustedes pueden graficar como ustedes quieran las funciones o la expresión que aparece en el argumento de la integral lo que quiero decir es esto en nuestro caso particular de este ejercicio yo les estoy pidiendo que calculen el área que va a ser igual a la integral entre 0 en este caso y 4 de esta función f de x de x ¿cierto? para calcular esta área nosotros tenemos que visualizar el gráfico de f de x nuestro f de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x si ustedes ocupan cualquier graficador en particular si ocupan geogebra les va a arrojar esta figura esta curva que aparece acá corresponde a la gráfica de esta función ¿de acuerdo? entonces vemos que esta curva corta el eje x en x igual a 0 en x igual a 2 y en x igual a 4 si nosotros queremos calcular esta área primero porque claramente cuando hablamos de área bajo la curva es entre la curva y el eje x ¿de acuerdo? entre la curva y el eje x pero resulta que aquí también hay un área entre la curva y el eje x ¿está acá abajo? ¿sí? ¿de acuerdo? entonces ¿qué tenemos que hacer? para calcular el área 1 porque en el fondo esta área va a ser igual al área 1 sumada al área 2 ¿no es cierto? en el área 1 vamos a calcular la integral entre qué valores de x fíjense que el área 1 oscila entre x igual a 0 y x igual a 2 o sea entre 0 y 2 ¿cuál es la curva que está arriba? delimitando a nivel superior el área esta curva ¿no es cierto? acordémonos que esta curva es esa función es la representación gráfica de esta función por lo tanto va a ser la curva que es que se representa de esta manera la curva menos la curva que está aquí abajo que es el límite inferior del área esta curva que está aquí abajo que es esta que está acá que voy a supermarcar ahí corresponde el eje x es el área de la función y igual a 0 ¿no es cierto? esta que está acá es y igual a tanto entonces esta curva es y igual a 0 que es en el fondo un pedacito de la curva que se representa por la expresión y igual a 0 corresponde a la función y igual a 0 que es una función constante que es 0 siempre entonces menos 0 respecto de la variable x esta es la expresión que representa el área 1 va a ser la integral entre x igual a 0 y x igual a 2 de la curva que está arriba menos la curva que está abajo la curva que está abajo esto es y igual a tanto que es nuestra función menos y igual a 0 que es la función que está abajo ¿qué cosa sería el área 2? miremos va a ser la integral ¿entre qué valores de x? entre x igual a 2 y x igual a 4 entre 2 y 4 ¿de qué curvas? primero la curva siempre que está más arriba fíjense que es esta curva pero esta curva ya sabemos que es igual a 0 entonces va a ser entre 0 menos la curva que está acá abajo entre x igual a 2 y x igual a 4 la que está abajo es esta y esta es esta que está acá la curva ¿no es cierto? menos x al cubo menos 6x cuadrado más 8x y esto que está acá representa el área 2 es importante hacer ese análisis independiente que esto sea 0 ¿por qué? porque en este caso particular se cambian todos los signos de la expresión adentro y por lo tanto da un valor distinto ¿de acuerdo? siempre va a ser la curva que está más arriba menos la curva que está más abajo entonces vamos a proceder a hacer el cálculo ahora vamos a tener por acá el área 1 entonces va a ser la integral fíjense para calcular el área 1 sacamos el resultado de esta integral sin preocuparnos de los extremos esta expresión menos 0 nos queda la misma expresión de adentro ¿no es cierto? entonces vamos a tener que calcular la integral de x al cubo menos 6x cuadrado más 8x que sería le hacemos al tiro aquí a la cuarta partido por 4 menos 6x cubo partido por 3 más 8x cuadrado partido por 2 y este resultado que es el resultado de la integral evaluado entre x igual a 0 y x igual a 2 que son los límites de la integral ¿ya? entonces vamos a arreglarlo un poquito y nos va a quedar este se va con este y nos queda un 2 ahí y este se va con este y nos queda un 4 o sea vamos a tener que evaluar en x a la cuarta partido por 4 menos 2x cubo más 4x cuadrado y todo esto evaluado entre x igual a 0 y x igual a 2 voy a borrar una parte de esto para poder continuar preguntas hasta acá estimados ¿no hay dudas? ¿no? ya voy a borrar un poquito voy a abrir un espacio vamos a borrar el área 1 que la acabamos de ocupar para hacer los cálculos entonces nos va a quedar el área 1 voy a seguir acá arriba a ver a ver voy a borrar luego vamos a tener que el área 1 va a ser igual tomamos toda esta expresión y evaluamos en vez del x ponemos un 2 primero ¿ok? entonces nos va a quedar 2 a la cuarta partido por 4 2 a la cuarta es 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 partido por 4 menos 2 por 2 4 por 2 8 y 2 por 8 16 2 por 2 4 y 4 por 4 16 ¿sí? evaluamos primero en vez del x ponemos este valor el valor del límite superior después le restamos cuando x vale 0 esto nos queda 0 esto nos queda 0 y esto nos queda 0 entonces menos 0 y esto va a ser igual a 16 cuartos y esto se va con este y nos queda el área 1 vale 4 ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ahora vamos a sacar el área 2 el área 2 dice esto que está acá va a ser la integral entre 2 y 4 de signo menos que haría menos x cubo más 6x cuadrado menos 8x ¿cierto? y esto respecto a la variable x nos va a quedar menos x a la cuarta partido por 4 más 6x cubo partido por 3 menos 8 por x cuadrado medio ¿cierto? ¿sí? y esa expresión tenemos que evaluarla entre x igual a 2 y x igual a 4 entonces primero vamos a evaluar esto en el en el 4 sería menos 4 a la cuarta bueno nos queda 4x4 16 16 4 16 por 4 nos queda menos 64 nos queda acá al dividirlo por 4 al tiro evaluando en x igual a 4 más bueno aquí queda 3 por 1 y 3 por 2 4 al cubo es 4 por 4 16 y 16 por 4 es 64 y esto multiplicado por 2 nos da 128 menos 4 por 4 16 y 16 por 4 es 64 ¿está bien? ¿y esto cuánto nos va a dar? bueno y a esto hay que restarle la evaluación de esta misma expresión en el en el límite inferior que sería evaluar en x igual a 2 entonces nos va a quedar 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 dividido en 4 es 4 nos queda menos 4 más 2 por 2 4 4 por 2 8 2 por 8 16 16 menos 2 por 2 4 4 por 4 16 ¿de acuerdo? si ustedes se fijan acá esto nos queda 0 y este se va también y nos queda menos menos 4 que es 4 esto estimados es el valor del área 2 si ustedes observan podríamos haber definido a priori que esto iba a ser 4 ¿por qué? porque si ustedes observan esta área es igual que el área que está acá abajo es idéntica ¿de acuerdo? por lo tanto era obvio que iban a medir lo mismo ¿ya? entonces ¿cuál va a ser el área total solicitada? va a ser área 1 más área 2 ¿sí? y esto va a ser igual a 4 más 4 y eso nos da 8 y este valor 8 corresponde al valor de esta área más esta otra área alguien podría haber dicho pero profe si yo hago en GeoGebra el dibujo y me doy cuenta que efectivamente corresponden así mirando a la misma área yo podría haber calculado una sola y al resultado multiplicarlo por 2 la respuesta es sí efectivamente claro porque si uno hace las gráficas de las funciones con un graficador uno sí puede visualizar que son iguales si uno no hace la gráfica no se puede imaginar o saber que son iguales ¿no? por lo tanto podrían haber calculado en este caso solamente el área 1 y ese resultado que daba 4 haberlo multiplicado por 2 ¿por qué? porque el área total es esta área más esta área pero como vale lo mismo multiplicamos por 2 y estamos listos ¿entendió estimados? ¿sí? ¿alguna pregunta? ya avancemos avancemos entonces a ver aquí hay un ejercicio resuelto yo les voy a pedir que este en particular lo hagan ustedes miren este es un ejercicio bonito que vamos a analizar dice hallar el área de la región acotada por las gráficas de esta función y esta otra función ¿ya? a ver para efectos prácticos dado que ustedes tienen a su disposición en los computadores GeoGebra o cualquier graficador que ustedes requieran yo les aconsejaría que graficaran estas dos se parecen calcular áreas entre varias curvas que grafiquen las curvas y visualicen las áreas que tienen que calcular ¿ya? ahora si no hacen ese procedimiento hay un truquillo hay un truquillo que es el siguiente que se los voy a explicar acá déjenme a escribir ya que consiste en lo siguiente por ejemplo primero 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 lo primero que hay que hacer cuando se les pide calcular área entre dos funciones primero hay que encontrar la intersección de las dos curvas ¿de acuerdo? para encontrar la intersección de las dos curvas en el fondo ustedes ¿qué hacen? ustedes resuelven el sistema y igual a x cuadrado e igual a la raíz de x ¿no es cierto? para encontrar los puntos de intersección de estas curvas o el punto de intersección no sabemos y por lo tanto resolver este sistema de ecuaciones es lo mismo que resolver o sea de ahí implica como y es esto y a la vez y es esto vamos a tener esto que está acá ¿no es cierto? que corresponde a lo que aparece aquí ¿ya? para sacar esta raíz ¿qué hacemos acá? elevamos al cuadrado ¿cierto? si tomamos esto y elevamos al cuadrado nos queda x a la cuarta igual a x ¿sí? para resolver esta ecuación dejamos todo hacia un lado igual a cero factorizamos acá y nos queda x factor de x cubo menos uno igual a cero ¿sí? por lo tanto de acá ¿qué vamos a tener? vamos a tener que o esto es cero o x al cubo menos uno es igual a cero y acá tendríamos que x vale cero o que x es igual a la raíz cúbica de uno ¿cuánto es la raíz cúbica de uno? uno ¿no es cierto? ¿sí? entonces vamos a tener dos puntos de intersección entre x igual a cero y x igual a uno fíjense no voy a graficar las curvas sino que estamos diciendo que acá si este fuese el x que aquí en el cero hay un punto de corte y aquí en el uno hay un punto de corte ¿de acuerdo? ¿ya? cuando aquí vale cero y vale cero y cuando aquí ya entonces pero ¿cuál es el detalle? en este en este segmento en este intervalo nosotros no sabemos si esta función está arriba o esta es la función que está arriba no sabemos cuál de las dos ¿me entiendes? o sea por aquí hay algo hay una curva y por ahí hay otra curva porque el punto de intersección es en el cero y en el uno pero no sabemos si esta es f por ejemplo y la de arriba es g o sea ¿qué función es la que está arriba? ¿de acuerdo? entonces el truco para no pasar por la gráfica es el siguiente y uno dice bueno estas son funciones son funciones que son continuas las dos son continuas igual a x cuadrado e igual a raíz de x obviamente considerando los x mayores que cero porque lo contrario esta función no estaría definida ¿no es cierto? o sea claramente tenemos que tener que x tiene que ser mayor o igual que cero y en esta región en este intervalo no hay peligro en ninguna parte porque si ustedes se fijan los puntos de corte son entre el cero y el uno y cuando x vale cero esto es mayor que cero obvio y cuando x vale uno obvio que uno es mayor o igual que cero ¿cómo uno ve cuál está más arriba y cuál está más abajo? el truco es que uno evalúa en un punto que esté por ejemplo el punto medio entre estos dos valores ¿cuál es el punto medio entre cero y uno? para ver cuál está más arriba y cuál está más abajo para calcular el área ¿no es cierto? uno dice bueno voy a evaluar primero en una en cualquiera de las dos en una de las dos expresiones por ejemplo vamos a tomar esta vamos a suponer que a esta va a ser f de x igual a x cuadrado y esta otra función la vamos a llamar g de x igual a la raíz de x en un punto intermedio entre cero y uno por ejemplo ¿cuánto nos va a quedar f evaluado en un medio? va a ser igual a un medio al cuadrado ¿cierto? y eso es igual a un cuarto o sea es igual a cero coma veinticinco ¿sí? ¿cuánto es g evaluado en un medio? va a ser la raíz de un medio ¿cuánto es aproximadamente la raíz de un medio? raíz de un medio es aproximadamente cero punto cero punto siete cero siete y otras décimas para allá ¿cuál es mayor? ¿este número o este número? el de abajo ¿no es cierto? cero punto siete cero siete es mayor que cero coma veinticinco vamos a tener que esta es la que está arriba por lo tanto es esta la que vamos a escribir primero cuando calculemos el área ¿ya? esta primero es g por lo tanto como está primero esta que es esta que está acá esta es la que está más arriba para calcular el área va a ser igual va a ser igual a la integral entre cero y uno que fueron los valores donde las curvas se cruzan entre cero y uno de la que está más arriba fíjense la que está más arriba que es a ver esto está es la primera la que está más arriba cero veinticinco cero punto siete este mayor ¿por qué? porque aquí hay algo raro aquí hay algo sospechoso déjenme déjenme ver f de un medio es un cuarto y un cuarto es cero veinticinco eso está correcto y g de un medio es la raíz de un medio ¿cierto? y raíz de un medio ¿ya viene ese cálculo que hicimos ahí o no? que yo hice en realidad a raíz de a raíz de cero cinco está bien esta es la que está más arriba ¿ya? por lo tanto como esta está más arriba el área no tengo dónde dónde trabajar va a ser la de arriba o sea el área voy a trabajar en ese pedacito que está a ver voy a borrar un poquito el área va a ser igual a la integral de cero a uno de la que está arriba menos la que está abajo que es x al cuadrado respecto a la variable x y al desarrollar esto nos va a quedar la integral de la raíz de x entre cero y uno menos la integral entre cero y uno de x al cuadrado de x y esto va a ser igual la integral de la raíz de x ¿cuánto es? recordémonos es la integral del x elevado a un medio después me voy a preocupar de poner los límites ¿ya? menos x al cubo partido por tres que es esta que está acá evaluado entre x igual a cero y x igual a uno esta que está acá es x elevado a un medio más uno que sería x elevado a tres medios partido por tres medios o sea dos tercios por x elevado a tres medios evaluado entre ay, ay, ay perdón, perdón, perdón la embarré, la embarré la embarré ahí a ver si me salen esos bolos a ver si me salen ya, estamos en esta integral sería dos tercios por x elevado a tres medios perdón evaluado entre evaluado entre evaluado entre x igual a cero y x igual a uno ¿ya? menos x al cubo partido por tres evaluado entre x igual a cero y x igual a uno esto que está acá lo voy a continuar voy a abrir otra pizarra lo voy a escribir acá dos tercios por x elevado a tres medios igual a entre cero y uno menos x cubo partido por tres igual a entre cero y uno y voy a abrir la pizarra para no seguir rayando acá encima porque se me está viendo muy feo vamos a abrir la pizarra mejor ya y habíamos quedado nosotros en lo siguiente habíamos quedado en que el área era igual a dos tercios por x elevado a tres medios evaluado entre x igual a cero y x igual a uno menos x cubo partido por tres evaluado entre x igual a cero y x igual a uno ¿cierto? entonces ahora vamos a reemplazar nomás acuérdense que primero se reemplaza el límite superior cuando x vale uno nos queda dos tercios por uno elevado a tres medios que es uno ¿cierto? bueno lo vamos a escribir ah no no lo voy a escribir sería dos tercios por uno elevado a tres medios menos dos tercios por cero ¿no es cierto? cuando x vale cero entonces nos queda cero menos cuando x vale uno evaluamos primero menos un tercio menos cuando x vale cero nos quedaría cero al cubo partido por tres que es cero ¿sí? entonces esto nos va a quedar igual a dos tercios menos un tercio que sería igual a un tercio y esto estimado corresponde al área acordémonos de una cosa importante siempre las áreas son positivas ¿ok? ¿ya? ¿de acuerdo? por lo tanto el resultado solicitado es un tercio ¿ok? ya ahora les voy a es un tercio allá del área de la región y aquí hay otra gráfica más que se los voy a les voy a pedir a ustedes que lo hagan entre las gráficas de x al cubo menos 3x cuadrado más 3x e igual a x ¿ya? entonces voy a sacarlo de la de la proyección lo voy a anotar en la pizarra entonces calcular el área sin graficar ¿ya? calcular el área calcular el área entre las curvas y igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 3x e igual a x entonces se los puse así a propósito de forma tal que lo primero que deben hacer es los puntos de intersección ¿qué procedimiento? tienen que seguir exactamente el mismo que hicimos nosotros que les expliqué recién ¿ya? primero sacar los puntos de intersección y después analizar entre esos puntos de intersección que a lo mejor son más de son más de dos o tres puntos de intersección va a depender de las curvas ustedes van analizando en cada uno de los pedacitos en cada uno de los intervalos cuál es la curva que está arriba y cuál es la curva que está abajo ¿ya? les voy a dar para esto unos ya ¿les parece que revisemos? ¿intimados? ya vamos a hacerlo juntos ¿de acuerdo? para no dar el tiempo ya entonces ¿qué tenemos que hacer primero? primero tenemos que sacar los puntos de intersección ¿no es cierto? entonces de acá ¿qué vamos a tener? vamos a tener que x al cubo menos 3x cuadrado más 3x debe ser igual a x ¿no es cierto? o sea que x al cubo menos 3x cuadrado pasando este para allá nos queda más 2x igual a 0 o sea vamos a tener que podemos factorizar por x x factor de x cuadrado menos 2x más 2 igual a 0 y esto que está acá se puede factorizar como x dos números a ver que multiplicado nos den 2 y sumado nos den menos 2 ¿cuáles serían? ¿podrían ser esos números? ¿de acuerdo? diga, diga no es menos 3 x cuadrado me lo comí claro tiene toda la razón del mundo mundial tiene menos 3 no sé por qué lo cambié menos 3x cuadrado por lo tanto acá es un 3 menos 3x cuadrado perdón a ver menos 3x y ahí se da ¿no es cierto? entonces serían los valores un menos 2 y x igual a menos 1 por lo tanto ¿cuáles van a ser los puntos de intersección? ahora vamos a tener en el 0 en el 2 y en el 1 ¿sí? entonces lo que tenemos que visualizar acá es los tenemos que escribir en orden 0, 1 y 2 y tenemos que analizar en cada uno de los intervalos cuál es la función que está más arriba por ejemplo vamos a llamar a esta f de x y hasta que está acá abajo vamos a llamar g de x ¿de acuerdo? primero vamos a pensar entre el 0 y el 1 y vamos a evaluar f en un medio y g en un medio ¿ya? entonces les voy a pedir a ustedes que me digan los valores ¿cuánto es f evaluado en un medio? o sea en vez del x pongan un medio acá y g de un medio obviamente es un medio f evaluado en medio nos da un octavo menos un medio un cuarto tres cuartos menos tres cuartos más tres medios ¿y eso cuánto nos da? el número un octavo menos tres cuartos más cero punto ocho siete cinco más o menos bueno nos da cero punto ocho siete cinco y esto es cero coma cinco ¿cuál es más grande? este ¿no es cierto? por lo tanto aquí la f está más arriba en el intervalo entre cero y uno ¿qué pasa en el intervalo entre uno y dos? vamos a analizar acá entre uno y dos podemos tomar también el punto medio que sería uno más dos dividido en dos ¿no es cierto? sería vamos a tomar aquí a la mitad que sería en tres medios o sea no lo voy a anotar ahí para que no se confunda porque no es un punto sino que tomamos la mitad uno más dos dividido en dos entonces para reemplazar acá nos va a quedar f evaluado en tres medios g evaluado en tres medios g evaluado en tres medios es tres medios y f evaluado en tres medios tres por tres nueve nueve por tres veintisiete dos por dos cuatro por dos ocho menos nueve cuartos nueve cuartos por tres nueve por tres veintisiete cuartos más tres por tres nueve medios ¿y cuánto nos da eso? nos da veamos veintisiete octavos veintisiete octavos menos veintisiete cuartos más nueve medios nos da uno punto ciento veintisiete nos da uno punto ciento veintisiete y este otro nos da tres medios es uno coma cinco ¿cuál es más grande? g ¿se fijan? entonces con esa información que nosotros tenemos ya podemos definir sin necesidad de pasar por la gráfica que el área va a ser igual a la integral primero vamos a calcular entre cero y uno entre cero y uno de cuál función que está más arriba nos dio f está más arriba entonces ponemos la f primero de esta menos la que está más abajo que es g que es x respecto de la variable x más ahora entre uno y dos la integral entre uno y dos de la que está más arriba que en este caso es g menos acuérdense siempre ponerle paréntesis x al cubo menos tres x cuadrado más tres x respecto de la variable x y lo que queda por hacer es el cálculo numérico resolver esta integral evaluar entre cero y uno más resolver esta otra integral y evaluar entre uno y dos ¿de acuerdo? y este desarrollo estimados está hecho en el apunte ¿ya? entonces vamos a volver al apunte y observamos ese cálculo está hecho y nos va a quedar por final un medio como resultado final el área total ¿de acuerdo? entonces revisen aquí aparecen las gráficas ¿y qué les voy a pedir para la próxima clase? estimados que revisen aquí hay un montón de ejercicios resueltos entonces la idea es que ustedes tomen los enunciados lo hagan y compare la respuesta final ¿de acuerdo? si por algún motivo no llegan a la respuesta final me puedan preguntar la próxima clase ¿ok? y eso sería todo ¿ya? ¿qué tal? ¿qué tal?